¡Muy buenas tardes Venezuela! Soy Daniela y ya como feliz lunes, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Cómo estás fames? ¡Muy bien! Dani ya lista para arrancar con las mejores noticias en materia de arte y espectáculo internacional. Hoy nos acompaña una invitada muy, muy especial, pero antes de recibirla te recordamos que desde ya puedes comunicarte con la sección. Toma tu teléfono celular y escribe la palabra actual al 822, el costo es de 1,5 bolívares puertas, más básico, masiva, es importante que coloques tu nombre y apellido. Otra forma de comunicarte con nosotros es a través de nuestra dirección www.loctora.com. Debemos agradecer por todos los correos que nos han enviado. También les contamos que ya tenemos un grupo en Facebook, solo debes buscar lo actual, Guión Televen, forma parte de este espacio y conoce un poco más del detrás de cámaras y de todo nuestro bello equipo de producción, ¿verdad? Sí, vale, que no les damos la propaganda suficiente. Bueno, vamos, pero antes de arrancar quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a mi padre Antonio Álvarez, te quiero, que le hayas pasado fabuloso. Y un feliz cumpleaños también a un querido amigo, el brujo Rafa, que estuvo de cumpleaños este fin de semana el sábado, Dani. Que le hayan pasado bien, ¿verdad? Claro que sí. Así esperemos. Pero bueno, ahorita sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, en primicia para la televisión venezolana, bueno, acompaña la canta autora Mayre Martínez, bienvenida de cómo han estado. Ay, Mayre, ay. Ay, qué asunto me parece. Es que a eso me están. Estás bien familiarizada con este acento, Mayre. Mayre, te encuentras de promoción por tu nuevo hijo, en primicia, se trata de tu primera producción discográfica inédita titulada La Reina de la Noche. Queremos conocer todos los detalles de este disco que además es primera vez que lo presentas. Sí, exactamente como dijeron. Un bebé. Aquí es la primicia, te lo juro porque ya me lo entregaron. Me lo entregaron hoy. Y en las tiendas llega el miércoles y todas las tiendas del país, no saben lo emocional que estoy, los pocos vivieron. Además que es un disco de todos, porque igual en Facebook tengo, mira, 54 mil pas, siguiendo, está interactuando, es una locura, así que todos ustedes, ya está aquí. Qué bueno, nos cuéntanos toda la vida. Mayre, ¿qué vamos a encontrar? Es un disco súper femenino. Ok, está bien. Es chévereño porque además hay pocas, y te hablan muy pocas veces de Latinoamérica, así que como para no lo fuera, somos poquitas realmente, y pues somos una chica que escriba cosas que nosotras pensamos y nos identifiquemos. Sí, está hablando por todas, entonces, en este disco. Y no saben lo que va a encontrar, se va a desahogar por hacer catarsis. Mira, Mayre, tuviste la oportunidad de realizar parte de la grabación de tu disco en España, Miami y Caracas. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de repartirlo por todos lados. Mira, esto duró un año y medio, o sea, que hice de todo y como que experimenté con todo. Músicos muy talentosos también. Músicos talentosos, sí, hicimos ganadores de Grammy. Este, esto es un disco súper bien hecho que querí esperarme todo este tiempo. Al principio fue por los tropiezos que ya te saben, pero luego cuando empecé, empecé con todo y fui buscando a los mejores y salió esto que les va a encantar, de verdad, estoy segura, porque he movido así como para organizar la casa. Ah, para una rumba. Ok. Para la rumba, la disco técnica. Para subir el ánimo, porque estamos haciendo un ánimo por debajo, por el piso. Y también hay su baladita así tope, como para dedicarlo así, o sea, a tu novio, para pedir perdón, también hay balada. Para todo el mundo. Qué bueno, Mayre, qué bueno que estés contenta con tus besos. De verdad que sí. Bueno, el primer sencillo de este álbum es mírame un tema, el cual definiste como el himno de lucha y constancia. ¿Consideras que esa canción refleja algo actual que está pasando en tu vida, o algo que pasó, o algo que va a pasar? Mira, es algo que pasó y es algo que seguro va a volver a pasar, porque así es la vida, pueblo. Claro, un ciclo. Este, se cae y se vuelve a parar. Chica, entonces uno se empieza a complicar, no, me caí, yo creo que no sirvo para nada. Entonces imagínate, va a pasar la vida así, sin lograr tus sueños. Entonces así como que apararse y de alguna manera esta fue la idea tal cual, pues, que la gente se desahogue, que la gente consiga como que un refugio y la música, o sea, que nos envuelve de muchas emociones. Entonces, aquí van a encontrar muchas cosas, les ruego que lo compren original, porque una es un toalla de que es real, le compraba el quemadito y ya, eso pasó todo, por favor. O sea, esto está súper accesible, señores. Mayre, y para esta canción, la promoción, ¿no tienes pensado realizar algún videoclip? Sí, ya lo he visualizado. Ya lo empezamos y todo, te cuento que lo empezamos, es súper divertido. Práximamente les vamos a traer una sorpresa nueva maravillosa que se van a quedar así como que ¡WAAA! Ok, pero sale después del CD. Ok. Y tiene mucho que ver el videoclip con esa sorpresa, entonces tenemos que esperar un poquito. Eh, no, adelante, por favor. Bueno, tú como intérprete y profesora de canto, ¿cuál crees que sea el elemento que hace que las personas, para las personas se logren destacar el mundo de la música y del canto? ¿Qué crees tú que es lo esencial? Lo básico. Lo básico. Yo creo que es creer en ti y en todas las medidas hasta atrás de eso, ¿cierto? Sí. Creer en ti, que eres capaz de hacerlo, es como que escuchar a la gente que es y... El talento también. Sí. Y yo creo que hay gente que tiene más actitud que talento. Sí, sí. O mejor. Es verdad, es verdad. Entonces, que no tiene talento, que de repente lo tiene y tenés algo como... Pero si te lo crees, te lo crees. Te lo crees, ¿sabes? Y vas con actitud así, wow. Me encanta lo que hago. Y te lo disfruta y no le haces mal a nadie, sino que estás pendiente de ti, de no competir. Ay, mira que ella tiene el pelo así, yo me lo voy a poner entonces así también. Sabes, es como va a ser auténtico. Bueno, no te puedes ir, por supuesto, sin que nos cantes un poco esa nueva sensilla opinión. Claro que sí. Mírame, nada me detiene, mírame, nada me extena allá. Reconoce que me veo mejor sin ti. Ajá, yo lo he pensado ni dos veces. Me lo he pensado. Sí, yo lo he pensado. Me lo he pensado. Me lo he pensado. Es una cantante. Eso es lo que... Bueno, Mayre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, bien, te va a ir buenísimo, porque todo el mundo esta esperando este disco. Lo actual es tu casa. Estamos esperando esa sorpresa que nos proveeriste con el video. Claro que sí. Bueno, Mayre, un gusto a estar en tu casa. Muchas gracias. Gracias. Besos para todos. Nos vemos Mayre en punto de visión. Ay, qué bueno con la compañía Nos vamos a una breve pausa comercial Al regreso te traemos todos los detalles del concierto que ofreció Dier Rivera Ya venimos